Y este PR nota la diferencia Y de los comuneros pa'l mundo Yo soy Luis Ibarra Cuando yo veo el vallaqueo Y ese meneíto, tu meneíto Ay, qué locura, la mano en la cintura Como dice Dario, esa negra está dura Cuando yo veo el vallaqueo Y ese meneíto, tu meneíto Ay, qué locura, la mano en la cintura Como dice Dario, esa negra está dura Flaco y ya este A de tremendo Luis Ibarra Esta es la diferencia Eso que tienes tú a mí me sube la nota Me da un escalofrío Tu sonrisa juega con mi mente Quiero que te quedes conmigo Si tú no estás, me loqueco, baby Anda, mami, tírame el whatsapp Déjame el resto, voy por la crisis Ni siquiera puedo imaginar Si con el sopa tú me tienes crazy Negra, yo estoy pa' tío Negra, yo estoy pa' tío Contigo no existe el time A tu lado me siento un fax Mira que ya amanece, mi reina Quédate conmigo Que todo el mundo sepa que yo, mi amor Estoy dando todo Estoy dando todo por tu amor Amarte en mi hobby I need your body, camión de phone Estoy dando todo Estoy dando todo por tu amor Amarte en mi hobby Sé que tu sonrisa es lo mejor Contigo no existe el time Contigo no existe el time A tu lado me siento un fax Mira que ya amanece, mi reina Quédate conmigo Que todo el mundo sepa que yo, mi amor Estoy dando todo Estoy dando todo por tu amor Amarte en mi hobby I need your body, camión de phone Estoy dando todo Estoy dando todo por tu amor Amarte en mi hobby Sé que tu sonrisa es lo mejor DJ Christian Alvarito Canole Brian Bobby Anima que anima Pantera DJ Kevin Yeah, yeah, yeah Y este PR Nota la diferencia Y de los comuneros Pa'l mundo Yo soy Luis Ibarra Cuando yo veo El vayaqueo Y ese meneíto Tu meneíto Hay que locura La mano en la cintura Como dice Dario Esa negra tan dura Cuando yo veo El vayaqueo Y ese meneíto Tu meneíto Hay que locura La mano en la cintura Como dice Dario Esa negra tan dura Donde tú quieras Mami Duro suavecito Mami El meneíto Mami el meneíto Donde tú quieras Pero pegajito Pero pegajito Tapo de producer Cuando yo veo El vayaqueo Y ese meneíto Tu meneíto Hay que locura La mano en la cintura Como dice Dario Esa negra tan dura Cuando yo veo El vayaqueo Y ese meneíto Tu meneíto Hay que locura La mano en la cintura Como dice Dario Esa negra tan dura Donde tú quieras Mami Duro suavecito Mami El meneíto Mami el meneíto Donde tú quieras Pero pegajito Donde tú quieras Mami Duro suavecito Mami El meneíto Mami el meneíto Donde tú quieras Pero pegajito ¡Suscríbete!